La antigua también nos suena muy bien, qué sé yo, una mujer que desde hace mucho tiempo, más allá de la amistad que nos une, la tenemos aquí en el aire del provincial, ella es museóloga, generalmente hablamos de temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y con esas perlitas arquitectónicas o históricas que hay, pero hoy vamos a hablar en su función que lleva adelante como museóloga del Museo Malvinas Siempre Argentinas, que está ubicado en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense y que pertenece a la Comisión de Enlace de Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora. ¿Cómo te va Margarita? Bienvenida. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, sí, ya hoy a los muchachos los tenemos en un agasajo que les están haciendo a los del Batallón 601 de Ingenieros, porque fue un batallón que una vez que terminó la guerra se deshizo y nunca más se los mencionó ni nada, pero ha pasado 35 años y han decidido realmente agasajarlos, así que allá están celebrando ese batallón que fue el que dinamitó el puente del Fitz Roy, que fue tan importante para los primeros días mediados de abril de 1982, y que tantos, tantos testimonios dan cada uno de ellos cada vez que se unen y conversan sobre este tema. Pero bueno, hoy, bien decías vos, en el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, este es un decreto que se hizo en 1973, en realidad más que decreto es una ley, la ley 20.561, y vamos a mirar primero, 1973 es la apertura a la democracia, se vuelve a las elecciones después de tantos años, después de que no había en la Argentina. Gana Cámpora, pero después se vuelve a hacer otra elección y en diciembre asume Perón. En noviembre de 1973, entonces, se dicta esta ley, la 20.561, por la cual entonces se dicta al 10 de junio el día de la reafirmación. Pero, ¿qué significa esto? Pasa que ese día que se eligió, en 1829, se creaba la primera comandancia política y militar y designaban a Luis Bernet, primer gobernador de las Islas Malvinas, y adyacencias al Cabo de Hornos. No nos olvidemos que son islas estratégicamente ubicadas, que están dentro de nuestro mar argentino, y tienen la confluencia de los dos océanos cuando van al Cabo de Hornos. Así que es sumamente importante y ahora se están detectando muchas cosas más. Pero la historia de quién fue Bernet, o sea, veamos por ejemplo qué fue lo que pasó. En 1823, el gobierno de Buenos Aires combino con Jorge Pacheco y Luis Bernet el uso y usufructo de la caza y pesca en las Malvinas. Bernet solicitó que el capitán de Milicias de Entre Ríos, Pablo Areguatí, fuese nombrado comandante de la Isla Soledad para mantener el respeto. Y, esta es transcripción textual, en este modo se posesiona la provincia de aquella abandonada isla. Bueno, forman entonces una compañía de cívicos con algunos peones, se organizan en una expedición y pasan al archipiélago. Instalan una colonia, pero al año siguiente fue abandonada. Entonces, Bernet, sin desanimarse mucho ante este fracaso, vuelve a Buenos Aires en 1826 y logra establecer una nueva colonia con un margen de seguridad más amplio. ¿Quién era Luis Bernet? Luis Bernet se lo consideraba... Pero se lo consideraba alemán porque había estado en una larga residencia en Hamburgo. Era muy culto, de un espíritu aventurero, le gustaba, tenía muchas esperanzas de organizar grandes empresas y la capacidad necesaria tenía para lograrlo. Entonces, decide hacer esa hazaña, esa aventura, después de haber pasado tres inviernos en Malvinas, bueno, de empezar un emprendimiento, ¿no?, en el cual él ve las posibilidades comerciales y productivas que había en la isla. Entonces, instalar en ella, porque había pastos naturales importantes y se podía tener grandes rebaños de ovejas y ganado en general, de hecho, sigue habiendo ovejas que las cuales se mandan a Inglaterra, la lana que ellas tienen, que es una calidad muy grande, muy importante. Y bueno, él estimaba que ese ganado silvestre, que se había estado desarrollando rápidamente, había alcanzado ya a 20.000 cabezas de ganado. Bueno, abundaba la leña para combustible, para construir, había agua potable, entonces todo eso hace que él decida tener un control en las islas para evitar que los barcos balleneros y loberos faenaran el ganado para alimentarse y después dejaran todo. La pesca indiscriminada de focas, vos fíjate cómo él fue viendo todo esto. Entonces, decide hacer que fuera obligatorio que esos navíos entraban en los puertos que él proponía establecer para proveer provisiones y reequiparse. Bueno, de esa manera, con la asistencia del Estado, el poder podía estar controlado la pesca en la costa. Fíjate que estamos hablando de 1826. Todavía seguimos en la misma. Sí, tal cual. Y el tema, como alguna vez charlábamos en otro ámbito, cuando se habla de la guerra de Malvinas, más allá de la cuestión territorial y demás, hay que decir que a los ingleses, incluso actualmente, le interesa mucho la pesca. Y uno de los motivos de la guerra fue ese, precisamente. Exacto. No te olvides que nosotros tenemos una riqueza ectícola impresionante. La pesca de la merluza, tenemos el krill, que es fundamental. Es realmente valioso. Yo estaba mirando en el Museo de Malvinas, que está en Capital, ahí en la ESMA, han hecho un seguimiento de lobos marinos que salen de la península de Valdez y se van a Malvinas y quedan allí y vuelven otra vez a península. Así que tienen un recorrido fijo. Fíjate qué importante es esto. Bueno, ante esto, lo deciden entonces, en 1828, nombrarlo, o sea, el 10 de junio de 1829, perdón, ¿eh? Nombrarlo gobernador de las Provincias Unidas en Malvinas. Pero hay un pedacito chiquito del decreto que es sumamente importante para que nos demos cuenta de qué se trata. Siendo el gobierno de las Provincias Unidas sucesor de todos los derechos ejercidos anteriormente por la madre patria, dice, a título de precaución y con el propósito de asegurarse los beneficios que cabía esperar de dichas islas, se disponía que las Malvinas y las islas adyacentes al Cabo de Hornos, situadas en el Atlántico, fueran puestas bajo el comando de un gobernador militar y político, que debía ser nombrado inmediatamente y el cual debía residir en la Isla de la Soledad, en la Malvina del Este, donde erigiría una batería que enarbolase la bandera de la República. Obligación del gobernador sería, entre otras, tomar las debidas disposiciones para hacer cumplir las leyes vigentes sobre la pesca de lobos marinos en la costa. Bien. Entonces, ahí está, de alguna manera, el resumen de la conmemoración del día de hoy. Perfecto. Que toma, precisamente, sobre esta fecha, el 10 de junio, este recuerdo, ¿no?, tomando a esta persona de la cual estamos hablando. Claro, claro. Pero hay algo hoy, Margarita, interesante en este derrotero que ustedes están haciendo desde el Museo Malvinas Siempre Argentinas de Lomas de Zamora. Es muy lindo. Que son cosas que van surgiendo a partir, precisamente, de las comunicaciones que se van dando con distintos puntos del país. Contame, ¿qué pasó con una escuela, o mejor dicho, con los integrantes de una escuela de PLA en el partido de Alberti, aquí en la provincia de Buenos Aires? Fue algo muy lindo, muy... y la verdad que a mí me emocionó la actitud de los veteranos. Abro el Facebook de veteranos y me encuentro con una solicitud de una docente, Rosemary, pidiéndonos, a ver si podíamos mandarle documentación, información, sobre cómo lograron ellos superar después el fin de la guerra y ser reconocidos a tantos años que son 35. Bueno, le comunico que sí, que me voy a poner con los veteranos de acuerdo, y ella me cuenta que es una escuelita que está a 15 kilómetros de Alberti, en la localidad de PLA, la escuela era número 10, Domingo Faustino Sarmiento, y esa localidad tiene 200 habitantes, nada más. La escuelita tiene 31 alumnos, es una zona agrícola o ganadera, tienen una jornada completa desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces decidieron hacer una feria para que los chicos se investiguen y el tema sobre Malvinas se trata de yo fui, yo sufrí, yo volví. Entonces me contacté con Juan Carlos Peralta, que es el presidente de Teranos en las Lomas, y me dijo, bueno, lo voy a charlar el sábado con los demás veteranos. Increíble fue la reacción de todos, dijeron, vamos para allá, les vamos a llevar lo que necesiten. Mirá. Dice, allá iremos a contarles nuestros testimonios y van a llevar alimentos, van a llevar indumentaria, ropa, y se le va a agregar carpetas, cuadernos, lápices que necesiten. Bueno, eso háganlo Margarita un sábado, así nos vamos nosotros, también nos acompañamos. No, espera, sábado no, me parece que está convocado para el 20 de junio. Bueno, mira, ¿qué te parece si saludamos a Estela de Posto, que es la directora precisamente de la escuela número 10, Domingo Faustino Sarmiento, de allí de plan, del Partido Alberti, para sumarla a la charla en este día especial que estamos viviendo vinculado con la historia de Malvinas? ¿Cómo le va a Estela, Marcelo Mucha, aquí todo el equipo del Provincial y por supuesto la museola Margarita Casas del Museo de Malvinas de Lomas la estamos saludando? ¿Cómo está? Bueno, buenos días Marcelo, buenos días Margarita, buenos días a toda la audiencia de la radio provincial, bueno, realmente estamos orgullosos de que la radio ¿Ahí me escucha? Sí. Sí, la escuchamos. Ah, bueno, buenos días Margarita, buenos días Marcelo y buenos días a toda la audiencia de la radio AM1270 Radio Provincial, es un gusto estar comunicándonos con ustedes en un día tan especial para nuestra patria y también un día especial para nuestro pueblo porque hoy es un aniversario más de la fundación del distrito de Alberti Ah, bueno, así que claro, nuestro pueblo pertenecía a Quibilcoy y un 10 de junio de 1910 volvió independiente Claro, bueno así que estamos de doble festejo Muy bien, bueno, Estela, a ver, cuéntenos cómo se comunicaron con el Museo Malvinas de Lomas con los veteranos de Lomas de Zamora y bueno, y surgió esta iniciativa que estaba hablando Margarita que ya en un segundo la vamos a sumar a la charla pero cómo se conectaron Bueno, ya Margarita un poco contó cómo fue la comunicación a través de las redes sociales nosotros empezamos a escribir a distintos centros de veteranos y bueno, y tuvimos una respuesta muy linda desde el centro de veteranos de Lomas de Zamora y de parte de Margarita que bueno, ya le digo Margarita porque, bueno, he escuchado tantos audios y todo que no la conozco personalmente pero ya se me hace como una amiga entonces surge de una problemática para presentar el trabajo en Feria de Ciencias que venimos trabajando desde el año anterior con el tema de a 40 años del golpe de Estado la memoria de un país de verdad y justicia entonces, a partir de ese trabajo este año lo quisimos enfocar en la guerra de Malvinas y sobre todo en la problemática de cómo pudieron sobrevivir los soldados cuando volvieron de Malvinas y todos los derechos que fueron ganando a fuerza de lucha está claro bueno, y ahí ya la ponemos en contacto con Margarita para que hablen si bien no se conocen personalmente pero sí podrán hablar a través de esta comunicación Margarita te está escuchando Estela desde Pla a Cienalberti hola Estela un gusto escucharte bueno, buenos días Margarita encantada muy lindo y muy emocionante la actitud que tuvieron los veteranos pero me gustó mucho esto que los chicos estén tan interesados en esa feria de ciencias que quieren hacer sobre los veteranos y es muy muy lindo yo creo que cuando ellos vayan y les cuenten los testimonios realmente se van a emocionar porque hay cosas muy muy lindas para que o sea desde el punto de vista de lo que ellos ya han solucionado en muchas cosas y es sumamente importante esos testimonios de ellos porque como digo la historia ya está escrita pero lo que vale es el testimonio de ellos sí, por supuesto nosotros queremos rescatar la historia reciente y bueno y desde pequeños que ellos tengan contacto con algo que nos pasó en nuestra Argentina bueno como ya les dije la feria empieza con una feria escolar después se lleva al distrito de Alberti y bueno según el puntaje se pasa a una feria regional y después a una feria nacional el año pasado llegamos hasta la feria regional así que pero lo más importante que queremos destacar nosotros no son los premios obtenidos sino que los chicos participen y bueno y tengan presente nuestra historia exactamente te saluda otra Margarita es Margarita Torres que está con nosotros aquí en La Plata ¿qué tal? Escuela Margarita ¿cómo están? un gusto escucharlas y pensaba lo importante de esta conexión ¿no? porque es una manera de poder concretar esto que en pedagogía se llama aprendizaje significativo que es llevar a los alumnos a la historia pero no desde los libros solamente sino a través de los testimonios vivos de quienes han sido protagonistas de esos hechos si eso perdón pero que me meta por ahí era más importante que estuvieran Estela estuviera hablando pero realmente lo que hacen los veteranos llevando su testimonio como ellos dicen hubo tantas guerras como tantos soldados estuvieron en ella porque cada uno ve desde el lugar donde estuvo luchando que fue lo que le pasó y a veces no coinciden no son son disímiles son totalmente diferentes pero en un mismo lugar y en un mismo momento porque cada uno tuvo que verla a su manera entonces que ellos logren transmitir este testimonio a los chicos es parte de conservar nuestra identidad nuestra memoria seguro no sé si está escuchando Estela sí nosotros coincidimos plenamente que el conocimiento tiene que ser significativo y que nosotros nos valemos de distintas fuentes en ciencias sociales y una de ellas es esto el testimonio directo de los que estuvieron hacia Malvinas y cuál fue la repercusión de los chicos al conocer estas nuevas estos nuevos materiales que ustedes pudieron acercarles bueno los chicos bueno como todo niño son curiosos y se sienten atraídos y por una situación tan difícil como es la guerra que que a pesar de que son pequeños no no se los cuenta alguien personalmente por ahí creen que bueno que la guerra es un juego o que la guerra pasó solamente en televisión o que le pasó a otras personas de otros países entonces ellos ahora comprenden que le pasó a hermanos nuestros entonces bueno van a tomar conciencia plena conciencia de bueno de como de la convivencia escolar de de muchísimas cosas se desprenden a través de los testimonios de los de los veteranos Estela ¿ya hay veteranos en Pla así? No en el pueblo hubo un sobreviviente del Ara General del Grano pero no no se encuentra en Alberti pero si tuvimos la visita de un veterano de Bragado del Ara General del Grano ayer y bueno y ahora estamos esperando la visita de los veteranos de Loma de Zamora y hemos escrito a distintos centros de veteranos esperando respuesta Bien yo de mi parte es la última y después la dejo Margarita a Casas cerrando con Estela Estela ¿qué cantidad de alumnos van a la escuela? Contanos un poquito sobre la tarea que hacen allí en el colegio Bueno la escuela es una escuela centenaria el año pasado tuvimos la fiesta de los 100 años es una escuela pequeña en este momento porque como ustedes se hablan todas las escuelas rurales se han ido despoblando y tenemos 31 alumnos divididos en dos secciones primero, segundo y tercero y cuarto, quinto y sexto este trabajo lo llevan a cabo los alumnos de la segunda sección que serían alumnos de cuarto, quinto y sexto con la docente Rosemary Martínez que a mí me gustaría que ella le contara un poco Bueno, está ahí con usted en detalle lo que es la feria de ciencias Muy bien bueno de nuestra parte le mandamos un cariño a Estela gracias por estos minutos y ya quedamos con Rosemary Martínez si le parece Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en plato cuando ustedes quieran venir Bueno, con mucho gusto Bueno, Margarita Casas está charlando con nosotros y ahora se suma Rosemary Martínez que fue el nexo finalmente el que pudo hacer esta conexión con los veteranos de Loma Rosemary nos está escuchando Hola, sí buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes Margarita bien, bien, gracias Bueno, aparte hay que contar algo interesante a la charla que por ahí no tiene que ver con los docentes no tiene que ver con la escuela ¿Cómo se produce esta comunicación? Porque no hay muchos teléfonos en PLA ¿no, Rosemary? Sí, también eso en PLA es una comunidad muy chiquita y hay algunos teléfonos fijos creo que tres o cuatro entonces esta comunicación se está dando gracias a una vecina de la comunidad que nos permitió venir hoy sábado para poder tener esta comunicación porque en la escuela no tenemos teléfono fijo y los nenes de la escuela tampoco ninguno tiene teléfono fijo es una vecina que no tiene hijos en la escuela ni nada pero siempre está colaborando a disposición nuestra así que la voy a nombrar que es Olga Soya para agradecerle porque estamos acá con los nenes todos escuchando la radio y bueno le agradecemos porque tuvo esa disposición para esperarnos Rosmarie nos gustaría conocer detalles del proyecto en el cual los chicos van a participar de la feria de ciencias si bueno este proyecto surge en realidad el año pasado ya empezamos con uno con respecto al golpe de estado ellos señalizaron mucho participaron y sacaron el primer puesto en la feria regional y a partir de ahí quisimos continuarlo pero no en el mismo tema entonces siempre los trabajos de feria de ciencias surgen a partir de una problemática o sea de un interés de ellos tiene que ser entonces justo como este año bajo está el lema de memoria paz y soberanía porque justamente a los 35 años de la guerra de Malvinas yo les comenté que podíamos hacer seguir siguiendo también porque está relacionado en esa línea claro en esa línea algo referido a la guerra de Malvinas entonces empezamos a indagar qué les gustaría porque guerra de Malvinas es muy amplio si les gustaría saber no sé sobre el conflicto sobre las armas sobre cómo se inició las consecuencias no sé distintas le dimos distintas opciones y ellos en realidad apuntaron a que querían conocer sobre los veteranos le interesó saber cómo había sido su vida porque por ejemplo daban ejemplos dice Celio si capaz un veterano era panadero y fue a la guerra después habrá seguido la panadería cuando volvió su vida volvió a ser la misma en la sección de esas preguntas qué bueno interesante porque ya no es conocer el gran relato de los hechos que lo puede uno leer los que no tienen acceso sino también a partir de un testimonio vivo ¿no? esto que decía hoy Estela o Margarita que me quedó en la mente hubo tantas guerras como tantos soldados sí sí la verdad que sí apunta a eso el proyecto a conocerlos a ellos cómo fue su vida después cómo pudieron armar sus vidas quién nos ayudó quién no ayer cuando nos visitó este primer veterano que en realidad nos contó que él no llegó a Islas Malvinas él estuvo en el crucero y bueno y él nos decía dice por 10 años estuve solo recién a los 15 años me hicieron la primera revisación y bueno cómo le costó insertarse y ellos se quedaban así sorprendidos porque ellos esperaban que no sé que viniera un veterano de guerra y que lo recibieran con todos los honores y cuando él les contaba todo lo que había pasado bueno es como que uno empieza a entender ¿no? un poco la realidad la verdad es un trabajo para felicitarlas a ustedes porque es una forma de acompañar a los alumnos en la construcción del conocimiento desde un lugar muy valioso sí bueno Margarita hablo de Margarita Casas para no confundir cuántas historias que están planteándose allí los chicos y que van a escuchar de parte de los propios veteranos que fue tan difícil aquello de volver y demás que se lo contará en primera persona pero si te parece te está escuchando también Rosmaría en esta parte final de la charla bueno yo pensaba en esto justamente cómo fueron reaccionando cada uno de ellos y han hecho una muy buena resiliencia muchos pero también está en la cantidad que han decidido tomar una decisión muy drástica y eso se está viendo muy seguido y es doloroso pero también tenés aquellos que a raíz de esto de ese tema han sabido salir adelante y bueno los vas a tener ayudando a los demás uniéndose en este centro de veteranos y teniendo esas reacciones como lo vieron cuando le dijeron hay chicos en una escuelita que necesitan que les vayamos a contar dijeron sí y llevamos todo lo que necesiten es una reacción muy importante así como aquel veterano que volvió en el en el buque de regreso metido bajo un metegol como sucedió o sea que no podía salir de la trinchera como había quedado también tenemos el otro que bajó comenzó a saludar a su padre a su hermano a su novia y se detuvo a ver a su madre se sentó en las rodillas y estuvo como media hora abrazado a ella sin atinar a hacer otro tipo de cosas o sea hay mucho por contar después de todo esto bueno gracias a Dios se han logrado muchas cosas importantes el centro de veteranos de Lomas está haciendo mucho cada día hace más yo hace casi cuatro años que estoy allí trabajando y he visto avanzar mucho y me gusta muchísimo estar trabajando allí por la calidad de gente que son por eso que son tan compañeros bueno y el museo pedagógico intentó eso contarlo de una manera sencilla la historia de la guerra pero desde el testimonio de cada uno de ellos bien y finalmente entonces cuando será este encuentro entre los veteranos de Lomas y los alumnos de PLA si no me equivoco es el miércoles 20 no es el 22 ah el 22 sí que van a ir allá ya dijeron querían algunas indicaciones pero dice bueno llegamos al verde y preguntamos dice muy lejos no debe ser este así que bueno yo le voy a dar todos estos datos que faltaban el número de la escuela todo 22 de julio o de junio de junio junio ahora nomás ah poquito falta poquito sí sí este y bueno se van van a ir a llevar unas cuantas cosas y a contarles no sé cuántos son los que van a ir creo que querían ir alrededor de cuatro tres o cuatro muy bien pero bueno cada uno de ellos cuenta cosas muy importantes eh tanto de la armada como este de la marina eh como de de tierra de ejército sí y este y los del buque hospital que sería interesantísimo si fuera alguno de ellos Alberto Herrera sería hermoso lo contara o Osvaldo Fernández contando sobre el buque este general Belgrano hay cosas muy interesantes para contar bueno prometemos ya este seguramente después que haya pasado ese encuentro del 22 de junio este restablecer la charla y ver cómo ha cómo ha sido todo y cuáles son las conclusiones así que empiezo a saludar primero a la gente de PLA ay sí a ver discúlpame dígame tengo los nenes acá pobrecito con unos nervios barbos ah bueno ¿podrían presentarse? ah pero por supuesto adelante adelante no sabíamos que estaban los nenes perdón perdón están conmigo algunos están haga de cronista y usted saluda a los chicos y póngale el teléfono así saludan todos bueno entonces los nenes de PLA algunos de los nenes de segundo ciclo van a saludar a la audiencia ellos son los que están participando en este proyecto ah muy bien a ver a ver hola hola ¿cómo te llamas? yo soy Adri Navarro muy bien bueno y cuántos chicos hay ahí a ver de quinto de quinto sí y quiénes más están un montón de chicos a ver ¿te animás a nombrarlos? ¿te acordás por los nombres de todos? sí son tus compañeros hola ahí está mira ahí hay otro ¿cómo te llamás? Alexis Navarro muy bien Alexis Navarro ¿cuántos años tenés? 11 bueno y contame ¿por qué tuvieron estas ganas de conocer a los veteranos? y ¿qué fue? me interesó la guerra por eso mira vos mira ¿qué tal? ¿imaginaban que iban a poder hablar con un soldado? ¿eh? ¿imaginaban que iban a poder hablar con un soldado digo? sí qué bueno qué lindo dale pasame con otro ahí van pasando ahí van me los imagino corriendo al teléfono reitero en una casa de una vecina que se llama Olga hay pocos teléfonos de línea en plan de paso ya que estamos pegamos el mangazo ¿no? para que haya más teléfonos de línea en plan en el partido de Alberti y allí la comunidad educativa se trasladó a esa casa para que estén todos y ¿quién está ahora ahí? a ver ¿quién habla? hola soy Laya Navarro soy Laya Rodríguez me te confundiste de Navarro como el otro bueno ¿cómo andás? ¿bien? bien ¿cuántos años tenés? nueve bueno ¿y cómo es la escuela donde vas? a ver si me tenés que contar es linda ¿te gusta? ahí está explícale cómo es la escuela ahí está bueno bueno chicos ¿hay alguien más ahí? a ver ahí si están los chicos o está la maestra hola hola ¿cómo te llamás? Benjamín ¿qué tal de ahí? muy bien Benjamín todos con nombre y apellido se dieron cuenta ¿no? como corresponde bueno Benjamín te quiero agradecer a vos y a todos los chicos y pasame de vuelta con la seño con Rosmarie para culminar esta charla y te mando un abrazo a vos y a todos los chicos de la escuela número 10 Domingo Faustino Sarmiento de Pla un gran abrazo ahí está a ver si viene Rosmarie hola ahí está Rosmarie ahí estoy ahí está muy bien muy lindo querían contar cosas pero bueno se ponen nerviosos en la próxima conexión lo vamos a hacer quedan dos más que te las nombro yo es Luna Funes y Geraldine de Adesio mira que bueno y después hay otros nenes son 15 en total bueno todos participan en la feria porque es un plurigrado y después representan a la feria cuando vamos a Alberti cuatro de ellos mira vos que tengan mucha suerte ay gracias muchísimas gracias bueno Rosmarie en nombre tuyo en nombre de Estela Eposto por supuesto también de Olga que facilitó el teléfono para todo esto muchísimas gracias si te saluda Margarita Casas la directora o mejor dicho la museóloga porque se enoja si la digo directora del Museo Malvinas de Lomas de Zamora si yo quiero agradecer bueno muchísimas gracias a Margarita por todo el contacto por todo la verdad que fue hermoso las contestaciones enseguida de ella todo lo que nos ofreció y bueno a ustedes también por esta posibilidad porque la verdad que tratando de ser una escuela rural no tenemos muchas posibilidades no tenemos muchas respuestas a veces y tenemos tampoco recursos pero bueno encontramos mucha predisposición de parte de Margarita y bueno así que le agradecemos muchísimo no no gracias a ustedes hay una posibilidad como para que ustedes puedan conocer gracias